Bueno, en la entrevista del día de hoy tenemos una entrevista protocolar, se puede decir porque es una embajadora, que yo le tengo muchísimo afecto. Es la embajadora de la República de Costa Rica en Argentina, Ginette Campos Rojas, porque es licenciada en Relaciones Internacionales. Y digo que le tengo mucho afecto porque uno conoce el mundo de los embajadores, haciendo el programa de los embajadores, que estoy muy contento de que lo haya hecho con mi compañera Alejandra Boada. Uno habla con embajadores, habla con las personas relacionadas con el mundo de la política internacional de Argentina, y Ginette ha sabido construir muy buenos afectos en la Argentina, y ha sabido construir una relación de Estado a Estado, esa es la relación, el vínculo humano entre embajadores, que ha puesto a Costa Rica en el lugar que no pasaba anteriormente en la Argentina, hablar de Costa Rica. Y es parte de la construcción que ella ha hecho en estos años. Ginette, gracias por venir a Radio Sónica, siempre es un placer recibirte. Muchas gracias, Max, y también para mí, también para mí hay un afecto muy especial, porque cuando yo vine a la Argentina en el 2019, fue la primera entrevista, fue aquí en Sónica, ¿verdad? Sí. Entonces siempre fue como la nervia normal de que me van a preguntar qué voy a decir, ¡ay, Dios mío, qué vergüenza! Todo el rollo, bueno, pero ya ahora yo creo que me siento un poquito más segura de cualquier cosa de lo que pueda decir, pero realmente sí, ha sido pues un trabajo grande, porque además es un trabajo que ha pasado por mil cosas, tuvimos pandemia, tuvimos de todo, y bueno, estuvimos todos en la casa durante un tiempo bastante largo, y eso, aunque pudiéramos pensar que no iba a generar un trabajo muy dinámico, lo logramos. Así que bueno, pues más bien muchísimas gracias por la invitación. Bueno, recién hablábamos de este trabajo en la relación bilateral Argentina-Costa Rica, y que ha crecido mucho desde varios aspectos. Por ahí siempre uno piensa que lo comercial es lo más importante, al menos para un país que muchas veces necesita exportar, como es la Argentina, me imagino que a ustedes también les pasa lo mismo, pero han trabajado en varios ámbitos, el de la seguridad, el otro día nombraste algo que a mí me pareció importante, y es bueno hacerlo, el apoyo tradicional de Costa Rica a la Argentina por el tema Malvinas, bueno, hay muchos temas y muchos campos de acción en los que ustedes han abierto campo, contame un poco, ¿qué te gustaría destacar de lo que has hecho en este tiempo? Y mira, yo creo que el trabajo más fuerte que hice yo en este periodo de tiempo fue fortalecer todo el tema de ciencia y tecnología. Ciencia y tecnología, lo que nosotros llamamos la diplomacia científica y tecnológica, porque Argentina tiene muchos adelantos, muchísimo más de los que nosotros tenemos en diferentes áreas. Y claro, y por supuesto, para nosotros era muy importante fortalecer muchísimo más esa relación, entonces eso generó que nosotros pudiéramos firmar el memorándum entre ministros, que digamos es parte de, que en una de las visitas que hizo la ministra de ciencia y tecnología, firmamos dos ministros de ciencia y tecnología, ya han pasado por la Argentina de Costa Rica, y con los dos hemos priorizado temas en los cuales nosotros hemos querido trabajar con la Argentina. Entonces, eso nos abrió a nosotros un espacio bastante, bastante grande, también firmamos con la provincia de Santa Fe, firmamos igual un programa, un memorándum de cooperación en ciencia y en tecnología también. Santa Fe, digamos, porque... Claro, porque tiene un polo en Rosario muy importante. Exactamente, tiene el polo en Rosario y también tiene el centro, el litoral centro. Exacto, la universidad litoral. Exactamente, entonces esa parte también para nosotros ha sido fundamental. Y bueno, y la idea pues era iniciar con algunos intercambios, luego también lo que Santa Fe tiene, que tiene allá el INTA, y el INTA que ha venido con muchos adelantos en materia de agricultura, pues también para nosotros era importante. Ese fue un tema. Luego, el otro tema que nosotros estamos, ahora que empezamos a trabajar también muy de cerca, fue el tema de seguridad. Nosotros somos un país que no tiene ejército, sin embargo tenemos un acercamiento interesante con defensa. ¿Sabes por qué defensa? Precisamente tiene una forma muy pragmática, muy dentro de la teoría realista, de ver la seguridad nacional, ¿no? La seguridad... La seguridad interior. La seguridad nacional en sí de un país, ¿verdad? Claro. El realismo lo que plantea es que muchos países, digamos, pueden ver tal vez muchas estrategias desde una perspectiva de la seguridad como otros no lo ven, o lo vemos desde una teoría constructivista, la de Costa Rica, digamos, más o menos. Entonces, el Ministerio de Defensa tiene, por ejemplo, el Instituto Geográfico Nacional dentro del Ministerio de Defensa, obviamente porque es un tema de seguridad nacional. Y de terremotos, ¿no? O de placas. Sí, tenemos también, exactamente, porque tienes además toda esa parte. Luego también tienes, digamos, por ejemplo, todo el estudio de los hidrógrafos, toda la parte naval, todos estos temas que nosotros lo podemos ver desde otra perspectiva, ¿viste? Como más civil, más porque el instituto es un centro, digamos, podríamos pensar que más académico y que entonces, desde otra forma, este, entonces ahí inicia una relación interesante, ¿verdad? Eso fue lo que logró también, además, que pudiéramos llevar a la Fragata Libertad a Costa Rica. Hace poquitos meses que estuvo ahí. Sí, 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 estuvo el 18 de agosto. Fue toda una experiencia también y fue lindo porque, obviamente, recibir a la Fragata, también la misma gente, ¿no? Allá en Costa Rica ver la Fragata. Este, fue realmente una experiencia muy interesante. Tuvo una acogida también fuerte de parte del gobierno de la República que lo esperó. El vicepresidente estaba... Qué interesante. ...en la Fragata también, el ministro de Seguridad, el ministro de Justicia. Tuvimos, digamos, un grupo... Y contaste algo que me parece no menor, este, estoy hablando de un evento que se realizó en conmemoración de los 202 años de la independencia de Costa Rica, vos hiciste un reconto de esta relación y me pareció interesante, desde lo científico, el apoyo que la Argentina les va a dar sobre la Antártida para poder llevar también a sus científicos para el desarrollo pacífico de investigación. De investigación, porque sabes que nosotros tenemos en Costa Rica el Instituto Vulcanológico y Sismológico. En Costa Rica tiembla todos los días, todos los días y a toda hora. Entonces, el instituto obviamente va llevando un ritmo de cómo son los sismos, algunos son más más cortitos, más pequeños, menos profundos, más altos. Nosotros hemos iniciado firmando precisamente el Tratado de la Antártida, pero después de la firma del Tratado de la Antártida hay que firmar otro protocolo, que es el Protocolo de Madrid, donde los países se comprometen a ir a trabajar en la Antártida, únicamente y exclusivamente para temas científicos. Para Costa Rica es fundamental, porque justamente lo que plantea el Instituto Vulcanológico de Costa Rica es, bueno, es un laboratorio a cielo abierto para nosotros, para temas tectónicos, porque si hay algo que nosotros trabajamos en materia de investigación es eso. Porque, bueno, pues tenemos una situación que es de todos los años, que es un hecho que, digamos, vas a tener un evento sísmico sí o sí, a veces de grandes magnitudes, generalmente suceden entre abril y mayo, por ahí para Semana Santa siempre se espera uno fuerte, o sea, ya digamos la gente tiene, ya nosotros estamos acostumbrados a que eso nos puede llegar a pasar. Igual puede pasar uno más fuerte, lo que ha pasado en Costa Rica es, por la ruralidad que nosotros tenemos, al no tener ciudades con grandes edificios, eso pues también nos ha contribuido mucho a que la destrucción no sea mucha. No sea grande. Un tema que tienen ustedes como de avanzada para el mundo, y me parece tan importante hoy, es la lucha contra el cambio climático. Ustedes son un país que son de avanzada en eso, que tienen mucha biodiversidad, que tienen bosques, que tienen fauna, que tienen flora, que hacen un cuidado integral de los océanos, que me parece eso, hoy hay que hacerlo con la cantidad de plástico que hay y de polución en el mar. Contame un poco de cómo se logra esto, para que otros países ojalá lo imiten. Fíjate que nosotros empezamos con un, bueno, nosotros desde el 79, Costa Rica fue uno de los países más deforestados de la región, y Costa Rica inició con políticas de Estado que fueran más de la mano a ir trabajando los temas de sostenibilidad y ambientales. Eso significó mucho, significó expropiaciones, significó una serie de cosas que se tenía que hacer a nivel interno para que nosotros pudiéramos generar esa conservación que era la que estábamos buscando. Entonces, nosotros elaboramos también un plan nacional de descarbonización hace más o menos seis años. El plan nacional de descarbonización tiene diez ejes. va dentro del tema de transporte eléctrico, va el tema de agricultura sostenible, va el tema de los océanos, van todos, digamos, como muy de la mano con la emisión de gases. Eso va, digamos, siempre muy de la mano con los ODS o con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El plan es para cumplirlo de aquí al 2050. No es, digamos, un plan que un solo gobierno lo va a poder cumplir, sino que vas a ir, el gobierno que va llegando se va engarzando en uno de los diez, digamos, puntos que tiene el plan. Entonces, bueno, se inició con el plan nacional de descarbonización, se inició precisamente con el tema de transporte eléctrico. Costa Rica tiene una matriz eléctrica renovable completamente, pero no estamos en un cien por ciento porque no hemos llegado, no hemos alcanzado el transporte eléctrico. Esa es la parte que nos sucede exactamente y hacia dónde vamos. Se aprobó una ley de transporte eléctrico y luego el objetivo era incentivar a la gente, sabes que no solamente al transporte público, sino también a YoGinet, para que Ginette la próxima vez que yo compre un auto, se lo compre eléctrico. Y claro, pero la gente siempre lo piensa dos, tres veces, ¿verdad? O sea, no ha sido tan sencillo hacer ese cambio cultural en las personas porque siempre piensan, eh, se me queda a mí pegado ahí en el monte del aguacate y después no me sube el auto. Entonces, todo eso te genera que hay una parte cultural que la gente todavía no asume. Pero después ahora también empezamos con la estrategia de carbono azul, que tiene mucho que ver precisamente con la próxima conferencia del océano, que fue la que yo hablaba, y es que viene en el 2024 una primera conferencia de preparación para la del 25, porque Francia y Costa Rica son los anfitriones en esa conferencia. Entonces, iniciamos con todo el proceso de la estrategia de carbono azul, que va pues precisamente de la mano con todo el tema de la conservación marítima y con todo el tema de la vida alrededor del mar, ¿no? Sabes que las ciudades que tienes alrededor del mar y Costa Rica, que es una franja, tenemos dos costas muy definidas. En base a eso, ¿cómo se preparan para el aumento que en algún momento se piensa que va a llegar del nivel del mar? Y bueno, es parte de las políticas, ¿verdad? O sea, eso sí se va a ir dando porque se va a ir dando. Ahora, se supone, nosotros estamos haciendo grandes esfuerzos, grandes esfuerzos también en materia de eso, de que nosotros estamos a hoy, Costa Rica tiene entre un 5%, un 6% de la biodiversidad. Claro. Entonces, en la medida en la que nosotros vayamos tratando de bajar los gases de efecto invernadero y todo esto, es la colaboración más grande que nosotros estamos haciendo. ¿Qué están haciendo? Ahora, ¿cómo se va a ir comportando? Y luego, ¿qué va a pasar? ¿Cuáles cosas van a ser sostenibles? ¿Cuáles cosas no vamos a poder sostener? Pues de ahí, pues eso ya lo vamos a tener que sufrir. Sí, y lo vamos a sufrir todos, seguramente. Un dato que es no menor, muchas veces en la relación bilateral Argentina-Costa Rica, es el económico. ¿Cómo va la balanza comercial? Sé que ustedes quieren y están intentando traer el café costarricense, que dicen que es muy bueno, no lo probé, pero dicen que es muy bueno. Lo quieren traer a la Argentina, ¿no? Sí, fíjate que, bueno, a nivel comercial, la balanza, por supuesto, está a favor de la Argentina, porque la Argentina, pues sí tiene, digamos, bueno, exporta a Costa Rica, sobre todo temas de materiales médicos y luego autos. Autos. Me parece que Renault, mejor ahí vamos. Luego nosotros, en el caso nuestro, nosotros es muy mínimo, porque nosotros, es real que con la Argentina ha sido difícil porque Argentina está dentro del Mercosur. Sí, claro. Nosotros somos un país que ha venido apostando mucho a los tratados de libre comercio. Y entonces, en esa liberalización del comercio que tiene Costa Rica, nosotros vamos, pues, a favor siempre de convenios, de grandes convenios. Nosotros tenemos convenio con Chile, convenio con Perú, con Ecuador. Este, hemos abierto espacios ya, pues, prácticamente con Panamá, con todo Centroamérica, Estados Unidos, México. Digamos que nosotros, a nivel de América Latina, estamos por entrar a la Alianza Pacífico, que es, digamos, lo que nos queda con Colombia. También tenemos tratado de libre comercio. Entonces, pero con Argentina nos ha costado mucho porque Argentina está dentro del Mercosur, y dentro del Mercosur no es tan sencillo para ellos salir solos a un TLC. Eso es lo que nos ha impedido a nosotros poder generar un comercio más fluido y que productos como el café, por ejemplo, pueda bajarse el arancel. Porque hoy el arancel, digamos, del café, en un producto terminado, como lo vendemos, que tueste medio, que tueste tal, que el otro, que el negro, que tal, este, está más o menos en un 25%. Obviamente eso le aumenta muchísimo el precio. También es verdad que es un producto de mucha calidad que vende Costa Rica. Costa Rica hoy por hoy no está teniendo, nosotros vendemos café en Estados Unidos, Alemania, en Europa, qué sé yo y tal, ¿no? En mercados relativamente específicos porque tampoco vamos a llegar a abarcar ningún mercado. Nosotros no somos como Brasil o como Colombia que va con tanta fuerza, ¿verdad? Este, pero el café que hay de Costa Rica generalmente, sí, generalmente es de muy buena calidad, de muy alto nivel. Entonces, generalmente se comporta a otros precios, está como en otros mercados, tiene su tela, pero también tiene mucho que ver con eso. Es un café que también se recolecta de manera manual. Creo que parte de Centroamérica se hace así. Entonces, eso es lo que permite que el café sea muy distinto. No se tiene, digamos, ningún proceso industrial en el medio. Digamos, si vos lo ves, cuando vos llegas a uno de los beneficios, allá se le llaman beneficios, donde están los diferentes productores y ahí llegan todos y ahí se tuesta el café y se muele el café, son chiquititos. Sí, claro. Y vos decís, esto sale de aquí para el mundo. Esto sale de aquí para el mundo. No sé hasta dónde, digamos, nos podés comentar, porque una vez se trata de no preguntar por asuntos internos de otros estados, pero solamente porque es un tema que se habla a nivel regional, qué es lo que está pasando con la migración de toda América o parte de América del Sur y también de América Central hacia Estados Unidos. Ustedes son un paso obligado en esa migración. ¿Cómo lo están trabajando y qué problemática tienen que existe por lo que he estado leyendo? Sí, digamos, nosotros ahora hemos venido trabajando muy de la mano con Panamá y con Colombia. Efectivamente, los flujos migratorios han aumentado muchísimo y en ese aumento, pues, por supuesto, Costa Rica ha venido recibiendo, pues, muchísimos más migrantes. Estamos tratando, digamos, ahora llegamos a un acuerdo con Panamá precisamente porque Panamá tiene dos temas. Uno, aparte del flujo migratorio, el otro es el paso por el tapón de Darien, que también de una u otra forma esos flujos migratorios o esos pasos de tantísima gente también generan un impacto ambiental dentro de lo que es el tapón de Darien, ¿verdad? Entonces, bueno, se tiene, digamos, aparte de los flujos migratorios, se tiene el impacto ambiental que se está pasando por ahí porque ya antes si vos veías que ese lugar era un selvático y que pasaban cuatro personas, ahora pasan de 20 en 20. Entonces, obviamente, todo eso tiene un impacto. Luego, nosotros estamos trabajando también con algunos de los organismos internacionales para poder dar la asistencia que la gente se merece, la gente en tránsito, ¿no? Porque aumentó muchísimo de un poco tiempo acá. El doble. El doble prácticamente ha aumentado el flujo de personas y entonces eso a nosotros, por supuesto, nos ha significado una incapacidad porque nosotros no tenemos la infraestructura, tampoco tenemos el dinero para la atención, digamos, de todas esas personas en tránsito. Y hay que darles una atención dentro de los derechos humanos. Humanitaria, por supuesto. Humanitaria, medicina, esto, tal, cual, no sé qué. Entonces, pues, por supuesto, y también que la gente, pues, dé su paso de la mejor forma. Ahora, me parece interesante esto, hablarlo desde el punto de vista filosófico, con tu experiencia en las relaciones internacionales, lo que está pasando, digamos, de los países, digamos, el salir de países, de tratar de buscar una mejor vida, que le pasa a la gente. Lo vemos en ustedes, como tránsito, pero también lo estamos viendo entre África y Europa. El propio Papa Francisco ha hablado del tema, ha ido a la Ampedusa, ha tratado de exponerlo, de explicarlo, y parece que a los países centrales les cuesta mucho, digamos, tratar de mejorar la vida a los países, tal vez, que están en vías de desarrollo, para que esto no pase. Y, claro, eso tiene mucho que ver, obviamente, pues, bueno, siempre lo recalcamos nosotros. Es un tema de autodeterminación de los pueblos. Cada uno, pues, escoge los gobernantes que considera y los que tiene. Este, creo que efectivamente, digamos, en América Latina, nuestra América Latina, también nosotros hemos tenido situaciones en todo el continente, diferentes situaciones, que guerras, dictaduras, que una serie de cosas que vinieron a desatar, no precisamente el desarrollo, sino que nos llevaron hacia un subdesarrollo que a nosotros nos ha costado mucho salir. Porque no es solamente a un país o a dos, al final es a todos, ¿no? De una u otra forma tenemos niveles de pobreza altos, todavía tenemos el desempleo muy alto, estamos tratando de luchar contra la misma corrupción en cada uno de los países. Este, hay, digamos, una serie de elementos que no hemos resuelto, que se convierten en desafíos finalmente para cada uno. A lo interno lo estamos viviendo. Y no lo vive solo uno, como te digo, todos. Entonces, este, eso es lo que ha generado que las políticas también de una u otra forma no sean políticas de Estado, no sean políticas continuas, no terminamos de resolver. Ahí vemos a los organismos internacionales, a la misma CEPAL, dándonos todos los días, bueno, puede ser este el camino. Sí, puede ser este el camino, pero el problema es cómo, porque se necesita una voluntad política, económica fuerte, y entonces hay... Sí, sí, recursos también. Exactamente, de recursos, y cómo los vas a ir, digamos, estamos encaminando para que puedas darle las mejores condiciones a la gente para que esté en sus propios países y ya no se generen estos niveles migratorios. Y luego el pensamiento que tiene mucha gente en América Latina de que Estados Unidos es el famoso sueño americano y te resuelve el mundo, y ya, y no, o sea... Y sabemos que no. Aquellos que hemos tenido la posibilidad en algún momento de ir, sabemos que, digamos, la situación de pobreza y exclusión que está teniendo Estados Unidos en el último tiempo es impresionante. Y después de la pandemia se vio agudizado también, ¿eh? Hoy por hoy yo tengo amigos que viven allá que me dicen, Maxi, la situación de marginalidad ha crecido en las grandes ciudades, tanto en la costa este como en la costa oeste. Y, por ejemplo, hay situaciones que antes no se vivían, como, por ejemplo, en los supermercados, encontrar hasta helados con alarma. Sí. Entonces, vos decís, digamos, no es, digamos, la meca. Sí, sí, sí. Y porque todos, por eso te decía, porque todos estamos viviendo ya las consecuencias de, ¿por qué no tienes la capacidad para sostener a tantísima gente? No es que toda América Latina se va a ir a vivir a Estados, no, no. O países enteros que están tratando de, entonces, ese tipo de cosas, y pues obviamente hay una incapacidad del país receptor de sostener eso. en las mejores formas. Totalmente. Por más que se intente, no es, o sea, no es posible. La última. Abusando de tu tiempo y tu compromiso, la verdad, que con la radio y conmigo. ¿Qué te gustaría decir cuando termine tu periodo, que seguramente vas a estar un par de años más, le decimos al presidente de Costa Rica que la deje allí en dos o tres años más en el país, le mandamos un abrazo. ¿Qué te gustaría ver cumplido en la relación? Y bueno, yo creo que de las mejores cosas que me puedo llevar es que la relación con la Argentina de lo que se ha construido continúe. Y que ya también además logremos tener, nosotros por ejemplo le pedimos al ministro de seguridad, le pidió al ministro de defensa, al ministro Tayana, que queríamos la posibilidad de poder tener algún cadete de seguridad civil de Costa Rica en la Fragata Libertad. Para mí digamos cumplir con los sistemas de becas que hayan más costarricenses acá, que nosotros podamos de verdad generar no solamente en la Fragata Libertad, sino también en la prefectura, por ejemplo, tener digamos parte de esa formación y de esa capacitación que nosotros necesitamos terminar el convenio con el Instituto Geográfico Nacional Argentino y el Instituto de Costa Rica. Poder tener a dos personas trabajando con temas de cartas navales y hidrógrafos que es lo que yo creo que más necesitamos. Creo que para mí eso sería lo mejor que me podría ya pasar porque entonces sería lo que ya conseguiste de todo el trabajo político que tuviste que haber hecho y de incidencia para que todas esas cosas se hicieran. Entonces cuando ya tenés esos logros ya puedes decir todo ese trabajo efectivamente funcionó porque fue tu incidencia para que todos ellos pudieran estar acá y que todo, esa transferencia de conocimiento y de tecnología se pueda dar en el área que se necesite, digamos. La licenciada Ginette Campos Rojas, embajadora de la República de Costa Rica, nos vino a visitar a la mañana del arranque. Muchísimas gracias. Gracias. Pura vida. Pura vida, muchas gracias. Pura vida. Pura vida.